Eclíctico, tu Agenda Express con Juliette Córdoba. Hola, te habla Juliette Córdoba. Estás en un espacio que te invita a conocer los principales panoramas culturales de Caracas y el mundo. Esta semana en tu Agenda Express. MicrotDH en concierto, por primera vez en Estados Unidos, el viernes 23 de abril a las 10 de la noche, hora local, en la ciudad de Houston, Texas. Para más información, www.clickevenstore.com El 4 de marzo, Manuel Ángel Redondo nos trae su stand-up comedy Empezando de Cero. El show de stand-up comedy que repasa de manera jocosa. Esa retrospectiva del joven venezolano que debe reinventarse como una forma de afrontar los nuevos retos sin perder nunca el ánimo. Más información para buscar tu acceso en Ticketplay.com La dama de las mil voces, Belkin Martínez, con su banda de mariachis en vivo. Harán un tributo a Ana Gabriela. Este 27 de abril a las 9 de la noche, hora local, lugar Chevrolet Bar, en Texas. Para más información, www.click-evenstore.com Jordana Di Marzo regresa con su concierto íntimo, Días de Junio. Este concierto marcará un reencuentro con la faceta íntima del artista, con la esencia del autor. La cita es el viernes 25 de junio en la ciudad de Chicago. Para más información, conecta con arroba clickevenusa. Conejo, una obra, un cazador, una presa. En la película Carla Forte nos muestra el proceso de creación entre un director y una actriz, mientras preparan una obra teatral llamada Conejo. Para más información, www.play.ticketmundo.com Escuchaste Ecléctico, tu Agenda Express con Juliet Córdoba. Un espacio para conocer y disfrutar los diferentes panoramas culturales que se han programado en Caracas y el mundo. Escríbenos a nuestra cuenta de Instagram, arroba Ecléctico Express y síguenos para más información.